Aquilino Rodríguez Santana es sin lugar a duda el heredero y transmisor de una forma milenaria de hacer cerámica en Canarias. Aquilino nace en Arrecife el 7 de mayo de 1963. A los 7 años de edad empieza a modelar. La plastelina se convierte en su juego favorito. A través de sus manos le permite crear todo lo que es capaz de imaginar. Porque claro, de pequeñito jugando con plastilina, con colores. Pero claro, fue después de Aramili, cuando por casualidad, con la intención de buscar una salida profesional, pues me gustó la idea de animación sociocultural en un curso del gobierno de Canarias. Y había uno que decía cerámica popular canario. Y yo digo, ¿y esto? Y ahí fue donde descubrí para mí dos cosas muy importantes. Primero, que mi obra la podía hacer más duradera. El barro, si le das fuego, se queda duro. Y bueno, hasta nuestros días llegan piezas de cerámica de hasta 8.000 años. Y por otro lado, descubrí parte del patrimonio cultural histórico, no solo de Canarias, sino de la humanidad. En agosto de 1984, Aquilino participa en un curso de cerámica popular canaria, donde descubre la técnica del urbido. Forma milenaria y autóctona de Canarias de elaborado de piezas de cerámica, a mano y sin torno. Aquilino conserva hoy en día el oficio de ceramista en su estado puro. La naturaleza le proporciona los materiales con los que ha de trabajar. Lo primero es ir a buscar el barro. Lanzarote lo que tiene es que es volcánico, entonces tenemos que ir a los sitios donde más antiguos sean los volcanes. Pues de la zona más antigua nos vamos a la zona más moderna. Normalmente el viento viene del noreste, pues en el otro lado. Porque al soplar las cenizas volcánicas de Timonfaya, pues encuentras lo más fino, lo más lejos de Timonfaya. O sea, es una arena negra que nosotros usamos para mezclarla con el barro. Y preparo una pelota, la tiro contra la mesa, la escacho y es un pequeño borde incipiente. Para luego colocar el churro. La mano izquierda es la que hace girar continuamente la pieza. Y la mano derecha es la que aplica el barro. Pero luego usamos una piedra por dentro para irlo acabando. Una vez acabado se deja secar un poco y luego se recorta lo que sobra. La pintura se pone después de alisar con la piedra lisa y son tierras de la isla. Las mallacamos, las mezclamos con mucha agua, las decantamos, las dejamos que se sedimenten y cogemos el 5%. Es una crema catalana, eso es manteca colorada, eso es una pintura que solo la uso yo. De ahí ya van al horno. O sea, yo después de haber roto mucha cerámica, tengo diferentes fórmulas de cocción dependiendo del tamaño, dependiendo de la forma y dependiendo del uso. Aún entregado a este proceso de conservación de una técnica milenaria de hacer cerámica, Aquilino es consciente de que su oficio debe adaptarse a los tiempos para tener continuidad. Hombre, por supuesto, yo soy un ceramista del siglo XXI y más que ceramista, modelo. ¿Sabes? Yo tengo una psicomotricidad fina adquirida de 47 años. Llevo jugando, o sea, mientras mis amigos jugaban al fútbol, yo he jugado con la patelina. Mis amigos ya no jugaban al fútbol, algunos, la verdad. Pero yo sigo jugando, ¿sí? De alguna forma, aunque suene pedante, yo domino la forma. También tengo una página web donde hay vídeos didácticos y, bueno, este homenaje voy a aprovechar, o sea, este homenaje no es un fin, es un medio. Yo voy a aprovechar este homenaje para hablar de esto que estamos hablando tan importante, un poco para crear conciencia. O sea, señores, Canaria tiene una joya patrimonial, ¿sabes? Único en el mundo. Aquilino Rodríguez Santana, con más de 30 años de experiencia como ceramista, recibe hoy, en esta Feria Insular de Artesanía, un merecido homenaje a una carrera dedicada a transmitir el valor de la cultura popular canaria. Lo importante no es el personaje. Al final, las obras quedan, la gente se van. Otros que lleguen las continuarán. La vida sigue igual. O sea, lo importante, lo verdaderamente importante es la técnica que ha sobrevivido, ¿sabes? Yo en el homenaje se lo voy a dedicar a todas las mujeres, a Panchito, por supuesto, y a todas las esforzadas mujeres que sobrevivieron y que mantuvieron viva una joya patrimonial. La vida sigue igual.